Evita el estrés y los transportes llenos. El teletrabajo es una tendencia global que apunta a la sostenibilidad. El próximo 22 de abril celebramos en Medellín y nuevamente aquí en Bogotá la jornada del día sin carro, en la que podemos aportar de manera colectiva a disminuir la contaminación del medio ambiente y a una movilidad más sostenible. Es por eso que desde el Ministerio TIC invitamos a todas las organizaciones públicas y privadas a implementar una jornada de teletrabajo en este día en el que sus empleados estarán trabajando remotamente y conectados gracias a las TIC. Consulte en www.teletrabajo.gov.co el instructivo para que su organización pueda teletrabajar ese día. Y recuerde que gracias a la tecnología para trabajar con resultados no hay que desplazarse. Yo soy Arroa M. Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos.